Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidas más, es más, es de tu canal, el canal de Ema Vlogs, para las personas que ya me conocen, pues soy Ema Vlogs, para las personas que no me conocen, me van llegando a mi canal, me presento, yo soy Ema Elizabeth Jaime Spineda y hago vlogs, para ustedes soy Ema Vlogs, y pues espero me acompañen hasta el final, ya que este video va a ser un poquito barrio de todo, empezamos nuevamente con la venta de mi puesto, pues ya nos actualizamos, ya entramos a la normalidad, ya estamos esperando de regreso, se acaban las vacaciones, entonces pues ya regresé yo también nuevamente a vender, pues el día de ayer, martes, no vendí porque no me apartaron pechuga, no puse a ver las chamolladas que por ahí les grabé, y ahorita ya tengo casi todo preparado, nada más voy a guisar el pollo, estaba haciendo grandes churrones y todo, ahorita les voy a mostrar todo lo que andaba haciendo, pues acompáñame hasta el final, te invito a que te suscribas, también los invito, los sigo recomendando, que vayan a apoyar a mi amiga Yola, así como me apoyaron a mí, me brindan este apoyo, por favor, apoyen a mi amiga Yola, ya que es ella, ella es una persona muy humilde, noble, buena gente, apoyemos a ese tipo de canales, bueno pues este, ahorita les voy a mostrar, cuando ya tenga todo listo, cuando ya vaya a salir allá afuera a vender, una que otra cosita, es que Gordona está para que me ayude a grabar, Gordona anda grabando con mi suegra, entonces lo poquito que ya les pueda grabar, pues vamos a grabar, también les voy a comentar que el día de hoy voy a trabajar, ya saben que es miércoles, jueves y viernes que trabajo, ya me enfrijoré la panza, voy a trabajar, entonces mi mamá me va a hacer el favor de cuidarme el puesto por la tarde, y pues esperemos en Dios, primeramente nos vaya muy bien, pues si podemos acabar todo que se acabe todo, verdad, pero pues con la bendición de Dios, ay que espero que nos vaya muy bien, pues les mando saludos, pues feliz miércoles, ya es ombligo de semana, ya huele a miércoles, ya llegando a miércoles, se va a jueves, viernes, sábado, bien rápido, a mi se me van volando esos días, pues bueno vamos para acá para que vean que más ando haciendo, miren buenos días, pues ya ando haciendo los chicharrones para la venta, ya vamos a empezar nuevamente a vender, debe de estar así bien caliente, aquí vamos a hacer así para que se le quite esto, no se haga concha, ni coca, ni nada de eso, vamos a utilizar dos dos palitas de preferencia, si tienen un sartén más grande, pues si no un sartén más grande se lo pueden dorar, yo pues nada más tengo este, este chicharrón es lo que me gusta que se va solito, porque anteriormente ya había comprado uno, me quemaba mucho porque botaba mucho el aceite, ya nada más lo dejamos aquí poquito para que se dore un poquito más, doradito, bueno se los vaya a quemar, se los vaya a chingoscar, lo churramos aquí, como se lo hacen estas bombitas, y listo, ahora si le vamos a escurrir al aceite y lo vamos a intentar los chicharrones a escurrir, miren así es como ya hago el chicharrón casero, no comprado, pues voy a hacer unas chamolladas, bueno mucho le llaman mangonadas, pero pues aquí nosotros lo conocemos como chamolladas, es mango natural, mango manila, es de este, yo ahorita ya lo peleé, yo compré dos mangos nada más, porque pues aquí lo estaba muy caro y pues para calarle, verdad, y le echo chamollas y le doy vueltas al vasito así, y ahorita le voy a agregar taquín, nada más poquito, y le voy a echar otro poquito de chamollas aquí abajo, le agregamos todo aquí, le voy a agregar mango, unos pedacitos nada más para que le de sabor, ahora voy a agarrar de mi licuadora, miren, ya llevo tres hechas, una disculpa si miren la mesa muy llena, pero pues ando haciendo esto, también voy a hacer lo coboyn, lo coboyn es que se congela, lo abres, lo picas, le ponemos chamoy, miguelito taquín, y le agregamos unas, unas comitas, se llaman lo coboyn, ya empezamos otra vez con la rutina del puesto, como pueden ver, y otra vez le vamos a agregar otro manguito, y le vamos a agregar, bueno yo pensé que van a salir cinco, van a salir cuatro mínimas, de dos mangos salieron cuatro chamollas, y ahorita las voy a meter al congelador, salieron cuatro de mango, y ahorita voy a hacer de piña también, bueno, pues como me sobró un mango picado, se los voy a agregar acá, les aclaro de una vez, ya me lavé las manos, antes de hacer esto, no se los grabé, porque pues apenas gordo me dijo, te grabo, estoy buscando unos guantes que salen de colores, pero no los he encontrado para las cosas, si hay higiene, pero pues a veces la gente no lo mira, así para que no sobre el manguito, entonces voy a recoger esto para poder hacer las de piña, porque tengo aquí muy lleno, así que los dejo y por ahí les vamos mostrando lo que estamos haciendo. Hice estos cartelones, aquí imprimí lo que vendo, vendo Loco Boy, este lo preparé en un vaso porque me lo pidieron en vaso, también tengo deliciosas chamolladas de mango natural, yo las hice, también vendo las toscadas, tengo Loco Boy en su cajito preparado de diferente manera, tenemos chamolladas de piña, tengo chicharrones en bolsita, vendo coca de vidrio, vendo agua de 600, y tengo el chicharrón de tina, y pues esperemos nos vaya muy bien, para seguir metiendo... ¡Cappuccino! ¡Cappuccino! Este perrito tremendo, pues bueno los voy a dejar ahí, esta les voy a seguir enseñando. Estamos aquí en mi puecito, aquí están los chicharrones, las tostadas, chicharrones hechos en casa, aquí tengo las bonitas para Loco Boy, el miguelito, la hincha muy botanera, y le pongo una banderilla, y miren, hay estas moscas, le destapé para que ustedes puedan ver, miren. Tengo remix, pues aquí estamos, ya puse mis cartelones, andamos esperando la clientela, a ver si ya se animan a venir, ahorita que salgan los niños de la escuela. Aquí estamos, aquí estamos a la orden, esperando la clientela. Miren, pues voy a preparar un chicharrón para mi cliente favorito, porque siempre me compra. ya compré mis pinzitas, porque me estaban diciendo que agarrara la verdura con pinzitas, miren. Vamos a ponerle crema, que se note la crema, que lleve crema en todo. Estoy tan cansada de hacer todo esto por puesto, no tenía nada. Pues gracias a Dios, se ha vendido bien, hoy. Hoy no voy a trabajar, tengo enfermo a mi niño. Voy a llevar al doctor, para que se acabe lo que está haciendo ahí adentro. Le voy a poner la verdura con las pinzitas. ¿Así o más pastitas quieres? Así. Es para gordo esto. Ya no lo quiere y ya no tengo verdura. Y con estas, también tengo otras para mi locoboy. Estas las voy a utilizar para el pollo ahorita, porque me dijeron que lo... He buscado guantes. Como es que he visto en TikTok, se preparan las cosas, pero no he encontrado guantes. Mande. Me olvidó el tenedor, por eso lo estoy haciendo con las pinzitas. Ya te lo voy a hacer, mi amor. Hola. Hola, qué niña enfermo. ¿Te sientes más, mi amor? Mira, pues así quedo. Voy a tapar el pollo, mi amor, hermoso. Tienes esta calentura. Aquí en este trastecito tengo la cebolla, el jitomate. El jitomate no le echas. Como les comentaba, no he encontrado los guantes que hemos querido en TikTok. Para, pues, ponerse en esta mano, que sería con la que voy a agarrar el pollo. Pero no he encontrado. Entonces, pues, por el momento van a hacer con esas pinzitas. Vamos a echarle queso. ¡Mamí, mi amor! ¿Te interrompiendo? ¿Qué es un chicharrón preparado? ¿Qué es? ¿Tostadas? Si. ¿Estabias con queso? Ahora te voy a preparar tus pesadillas con queso, mi amor. Miren, yo les quería aclarar una cosa del otro video Yo no estaba pidiendo a nadie dinero Yo estaba contando cuando fue su cumpleaños de Lian Que lo festejamos en el Puchote Cuando empecé yo en el YouTube Hubo personas que apoyaron a Lian para su fiesta Pero yo no pedí A mí nunca me verán pidiendo Así no tengan ni siquiera un peso para comer Nunca me verán pidiendo Yo no sé por qué malinterpretaron las cosas Eso es aclarándoles Yo no pedí nada Como lo dije, yo la fue la que me ayudó con el maíz Para el pozole Pero no se pidió nada No sé de dónde sacaron eso O qué fue lo que les molestó Porque pues Para decirme las cosas Porque ni se dirigieron con respeto Y mi niño tampoco estaba Él dijo regáleme en algo Pero no dando a entender a la gente de YouTube Sino como diciéndome a mí Pero él no se supo expresar No es para que lo criticaran de esa manera Él es un niño Como todo un niño Tiene ganas De que te den un regalo Porque nunca le habías celebrado su fiesta Así con invitados de afuera Sino siempre con la misma familia Del gordo y mía Entonces nunca había recibido un regalo así De otra persona Y por eso se fue Pero nosotros también le dimos un regalo El cual se les va a subir el video Para que ustedes vean Sería todo Así quedó el quicharrón Bueno pues yo le pongo jitomate Cebolla y aguacate Pero en esta ocasión no compré aguacate Porque la última vez que compré Me salieron feos Aquí quedó el quicharrón en gordo Andamos nuevamente Les acuerdan Que les había comentado Que Lian se había enfermado Pues gracias a Dios Lian ya está Por Este Uque tuvo Era un virus Que andaba pegando Que De diarrea Vómito Dolor de panza Y pues eso fue Lo que le dio Año calentura Y pues yo también Me sentía así Pero a mí no me dio calentura A mí nada más Me dio mucho en la panza Y me quedó Este Los síntomas De Lian Pero inmediatamente Me tomé una pastilla Y se me curó Pero Lian no mejoró Rápido Se aventó como Todo el fin de semana Para que le hiciera Afecto la medicina Y pues Lo estuvimos llevando al doctor Pero gracias a Dios Y gracias a todas las personas Que me estuvieron Preguntando Cómo estaba Lian Lian ya está mucho mejor Gracias a Dios Gracias a ustedes Por ser tan preocupadas Por preguntar por mi hijo Muchas gracias Eso es muy lindo Que todos ustedes Estén atentos Preocupándose por mi hijo Muchísimas gracias De todo corazón Se lo agradezco Lian ya está muy bien Gracias a Dios Y pues aquí vamos a seguir Con este video Continuando Para tener para ustedes Así que Por aquí voy a andar Después de hoy a la plaza Les voy a grabar Un pesito Lo que pasa Que ya me había comprado Las cosas No podía grabarles Nada de cosas Mi mamá fue a la plaza Y mi mamá Fui prácticamente sola Entonces por ahí No podía Me movía mucho La mano del celular Para estar grabando Entonces por ahí Les pasó un recorrido Yo sé que ya extrañan Este tipo de videos Yo también extraño Ir a la plaza Y grabarles Pero ya más tiempo Para eso Así que miren Aquí va pasando la gente Como que Fue el ratito Donde se apertó la gente Pasan para allá Pasan para acá Por aquí les voy a continuar Grabando Solamente estaba esperando A mi amiga Pero no se decidía A irse Así que Aquí les voy a ir ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es domingo Ya comenzamos Andamos comenzando el día Bueno pues ya son Las 11 de la mañana Fui a la plaza Por ahí les grabé un poquito Y ahorita les comento Que voy a echar la ropa A remojar Voy a lavar a mano Este Pues compramos agua Ya pedí el agua Para el ratito Me la van a traer Mientras Con la que yo tengo Papi ¡Hola! ¡Hola! Sí Mientras con la que yo tengo aquí ¿Puedo tomarme la película? Sí Perdón Es que iba A destornudarnos A mí que Entonces como les decía Como este Pedí agua Voy a lavar con esa agua Que tengo Porque la verdad Ya tengo un chorro Para sucia No nos han hecho del agua Entonces Pues tengo que Yo también mi amor Tengo que lavar Y ahorita pues Voy a echar a remojar la ropa Voy a A esperar que se remoje Mientras voy a poder Dar una barra Aquí en la casa Vamos a hacer que hacer Ni porque es domingo Vamos a descansar Nada de eso Por ahí este Pues a ver Que más les grabo Por aquí Pero va a ser Este video Un poquito Vería de todo Pues bueno Los voy a dejar Que tengan bonito domingo Y saludos y bendiciones Aquí les van a ir grabando algo Buenas tardes Pues les voy a grabar El avance del Puente Vente hijo Miren Metieron la máquina Pues ahorita prácticamente El río ya está seco Ya casi no tiene agua Miren Les voy a grabar de aquí Porque no puedo Hijo vente No puedo acercarme Para allá Miren Ahí está el avance Pues ya casi Ya lo terminan El puente Miren Está quedando muy bonito Están trabajando Nada más que pues Como ya es domingo Pues le pararon La construcción Pero miren Vete para allá Como mamá Acosta Pero miren Como va Bueno me voy a sacar Para acá A ver si no voy a dar Allá abajo al río Miren Se me secó bien En el río Que tristeza La verdad Ya los tiempos No son como antes Miren Podemos acercar Pues les cuento Que hicieron escalones Ahí también Miren Miren Más saluda Ahí vemos Vemos que hicieron escalones Ahí Miren Pues ahora si les puedo Grabar otro poquito Hola Hola Lía Miren pues da tristeza Porque Realmente pues el río Vente Lía Lía Pues da tristeza Porque realmente El río no estaba así Pero miren Aquí hicieron Para poder pasar La máquina Porque No sé Me imagino Que están pasando Esos tubos Que miran ahí Y pues miren Así es como va El avance Pues apenas Se va viendo Verdad El avance Pero miren Pero miren Que seco Está Nuestro río No es nada Como antes Ya las crecientes Miren Que tristeza Ay no Yo lo veo Y no puedo creer Que esto Era un río Antes Porque está Bien seco Miren Ahí hay una huerta De mangos Pues antes Por aquí No se podía pasar Pues aquí había Un poquito más De agua Pero pues La gente Saca arena Y pues Se va viendo Cosas Ven pijo Que estaban escritas En la biblia Que pues están viendo Que ahora sí La vemos La de de veras Y pues miren Lo que me gustó Que ahora está más reforzado Porque antes No estaba reforzado ¿Verdad más? De grueso Miren Los muros Que antes tenían Eran los que están ahí En medio De pie De la diferente Era lo único Entonces como que Ahorita ya fue Como más reforzado Para que pasen Autobuses Pues va a ser Todo diferente Pero bueno Vámonos hijo Vente Nos vamos Vámonos No les quería enseñar Cómo se está viendo Las cosas Pues si va a estar Mucho mejor Reforzado Aguas Ven a ver Que te dé la mano Ahí vamos Para arriba A ver si nos damos Para acá Para abajo Yo me imaginaba Que el río Tenía mucha agua Miren Los escaloncitos Qué práctico Está Qué bonito Ay Parece que Estuvimos Sentadillos Lían Miren Aquí todavía Tienen Madera Pero eso Pues Me imagino Que no lo van a ocupar Miren Qué cosas Ay Me dolieron Los chamorros Miren 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 Mi tía Esta camelina Qué hermosa Se mira Y esta Otro palo No sé Cómo se llama Ese árbol Distingo Pero me encantó Cómo se ve La camelina Y pues Ahí vamos Voy a enseñar Este calenderillo Qué bonito Está Hola Miren Mi mamá Quiere que se le vea Sí Pues se mira Muy bonito Miren A mí me da curiosidad Verlo Bueno Estaba monta la flor Mira esa semilla Nomás Semilla No sé Si sea semilla Pero Amigo Pues por aquí Puse a cocer Un espagueti Porque voy a hacer De comer Espagueti Lían No tiene muchas ganas De espagueti Pero ahora a mí Se me toco Los espagueti Entonces Lo voy a llevar Allá afuera Lo voy a enjuagar Y lo voy a dejar Escurrir Y lo voy a guisar Con mantequilla Para que me vayan Miren Pues aquí tengo La mantequilla Ya derreciéndose Y déjenme Les cuento Que huele Delicioso Esto Miren Quiero asar Una carne en adobo Que compré Ayer domingo Por eso Voy a acompañar Con el espagueti Hola mi amor Ya que esté Derretida Ya tengo todo listo El jitomate molido Tengo la coladora El pendiente Pero van a estar esperando Que se deshaga Y ahora sí Para poder es grabar Ahí está Díganme Le muevo Y ahorita Le sigo grabando Porque no puedo hacer Pues así ha quedado Ahorita Yo voy a dejar Que hierva Ya no le voy a poner Tanto caldito Así Es nomás Los dos tomates Con molí Con poquita agua A lo mejor Va a quedar descolorido Mi espagueti Porque el tomate El jitomate Perdón Estaba un poquito verde Pero no importa Mucho Le ponen Un norciza De tomate Un cubito rojo Pero yo no Así lo dejo Al natural Ya que hierva Porque le puse sal Ya que hierva Le voy a echar Ahora sí El espagueti Y ahí les guardamos Miren Pues como ya estaba Hirviendo Finalmente Pues ya le agregué El espagueti Vamos a dejarlo Otro ratito Yo no se voy a poner En la crema Aquí mismo Cada quien se la pone Aparte Porque Mi hijo No le gusta la crema Ahorita Ya no Cone crema Entonces Pues cada quien Le pone la crema A su gusto Miren Vamos a dejarle Unos 15 minutitos Y listo Miren Pues aquí estoy dorando La carne Es como ¿Cómo le diré? Ya me fue el nombre Pero es adobo Es como bistere puerco Pero en adobo Así que aquí estamos Cocinándolo Y aquí viene Enquilado Así lo viene Enquilado Estoy esperando Que se siga dorando Ya el espagueti Ya está No se los he mostrado Otro les voy a enseñar Cómo quedó el espagueti Ahí está Miren que les dije Que iba a quedar Como espantado Pero Me gusta que da un olor Tan bonita A mantequilla Que me encanta La verdad Así que lo voy a dejar Voy a seguir cocinando Y voy a echar un ojo Al puesto Pues aquí andamos nuevamente Pues espero que este video Vaya a ser de su agrado Los invito a que vayan a mi canal Se suscriban Comenten Compartan Y pues espero que este video Vaya a ser de su agrado Es un poquito variado De todo Este pues Lo grabé Ayer No todo Ya tenía unas partes grabadas Pero ayer lo terminé De hecho Está ayer Bueno ayer seguí grabando Constantemente Para poderlo terminar Así que Miren que van a subir A mis ojos Los invito a que Lo vean hasta el final Gracias por siempre Acompañarme Por siempre estar Viendo mis videos Se los agradezco De corazón Les mando Lluvias de bendiciones Y pues que tengan Bonito inicio de semana Nos vemos en el próximo video Saludos de bendiciones Activa la campanita Para más notificaciones Y no se olviden De ir al canal De mi amiga Yola Por favor